En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, estás viendo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. El gusto saludarlos como siempre. Nuestra cita de todos los días acá en la pantalla de Canal 5 de Super Canal. Buen miércoles, llegamos a mitad de semana y como siempre esperándolos a ustedes con nosotros a nuestro noticiero Teleflash en estos 60 minutos de información y de noticias. Hoy un día vamos a decir gris o nublado que nos ha sorprendido a todos. Por momentos parecía que iba a llover pero finalmente no pasó. Y lo que dice el pronóstico es que va a descomponer un poquito así que vamos a ver qué pasa pero una jornada donde hemos extrañado un poco el sol para este día miércoles. Nosotros con todo el equipo de Teleflash listos para brindarles a ustedes la mejor información hasta las 21 horas. Quiero saludar a nuestros amigos de la radio como siempre, como cada noche, a través de la 107.5. Bienvenidos a ustedes que están conectados con nosotros como cada noche, como todos los días, que se informan con nosotros a través de Cadena 3. También la invitación a ustedes que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 422-2133, 422-2253. Líneas habilitadas a partir de este momento se pueden poner en contacto con nosotros. También estamos en internet, los invito a conocer nuestra página oficial. Nos buscan como www.canal5.tucuman.tv. Pueden seguir nuestro informativo en vivo a través de internet. Estamos en Facebook también, canal5-teleflash-tucuman. Me gusta nuestra fanpage y también se pueden poner en contacto con nosotros a través de Facebook. Noticiero Teleflash, nuestro canal oficial en YouTube. Ahí se pueden suscribir a nuestro canal y recibir las notificaciones de cada emisión que subimos a nuestro canal allí en YouTube. Nos buscan entonces como Noticiero Teleflash. Si les parece entonces, les cuento que hoy día miércoles nos acompaña el doctor Jorge Rodríguez Robledo, que va a estar en un ratito nada más con nosotros, acompañándonos con su columna semanal como cada miércoles. Entonces, abrimos nuestro informativo con un tema que tiene que ver con la sesión del día de hoy, esta sesión maratónica en la Cámara de Diputados, en donde se debate, si es que, la Cámara de Senadores, perdón, donde se debate el aborto, si es que esto va a ser legal o no. Un tema que hace meses que viene siendo algo polémico, las opiniones encontradas y demás. Todavía hasta el momento no se sabe qué es lo que va a pasar, pero sobre eso sí consultamos con el primer mandatario, Juan Manzur, quien ha ratificado lo que ya dijo en muchas oportunidades, que él está a favor de la vida. Dialogó con la prensa y esto nos dijo. Ustedes saben cuál fue la postura mía de siempre, y la postura mía de siempre, yo estoy en contra del aborto, digamos, y lo he manifestado una y otra vez, así que esperemos, esperemos la votación. La postura personal del gobernador de Tucumán, que yo lo he manifestado siempre, es estar Juan Manzur, el gobernador de Tucumán, está en contra del aborto. Ahora nos trasladamos a Concepción con la información, un tema lamentable cuando nos toca hablar de este tipo de casos, y estamos hablando del caso de una menor, quien era abusada sexualmente por su padrastro. Nosotros tenemos más detalles, la menor fue llevada al hospital, en donde, por supuesto, los médicos, el equipo de profesionales corroboraron de que la menor de 9 años era ultrajada, y que afirmativamente estaba siendo abusada por este señor. Para conocer cómo sigue esta causa y qué es lo que pasó con este hombre, vamos a escuchar la siguiente nota. La investigación sigue, hace, al día de ayer, tomamos la cámara GESEL a la menor, bueno, donde de alguna manera se pudo certificar lo que se sospechaba, de que habría sido víctima de abuso. Bueno, a partir de ahí, también tenemos, en esta etapa, hemos dispuesto la realización de cámara GESEL con los hermanos de esta chiquita. Y, bueno, también tenemos acreditado las lesiones por el informe médico. Estamos trabajando todavía en eso. Doctor, tras esta declaración, bien lo aclaraba usted a través de la cámara GESEL, ¿esta menor pudo dar indicios de que sus hermanitos estaban pasando por la misma situación en la cual atravesó ella? Surgen elementos que tenemos que investigar. Por eso es fundamental la cámara GESEL que vamos a tener mañana. Van a ser tres cámaras GESEL seguidas. Y, bueno, eso es lo que vamos a indagar. A ver, ¿con qué grado de participación? Si fueron meros espectadores o también pueden haber sido víctimas. ¿Y de qué tipo de delito estamos hablando? Doctor, con respecto a lo que es el detenido, ¿sería el padrastro de esta menor? Sí, sería el compañero de la madre de los chiquitos. Bien, no tenemos como padre de alguno de ellos, sino que era el compañero de la madre. Con respecto a lo que tiene que ver la investigación, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahora en adelante? Y, bueno, vamos construyendo, como decía, de todo la prueba. Es fundamental en esto. Son delitos que se cometen, de alguna manera, en la intimidad. Muchas veces en esos delitos encontramos que el autor ejerce una presión o una amenaza, mantiene a los chicos amenazados. O sea, aprovecha de su situación de persona adulta y frente a chicos que por ahí no pueden brindar la resistencia necesaria o están bastante perdidos en cómo actuar frente a una persona que detente una imagen de autoridad. Entonces, bueno, hay que ver cómo actuó para lograr su objetivo el imputado, si amenazó, de qué forma, o usó fuerza física para lograr su objetivo y contra quiénes. Porque eso es lo que va a surgir mañana en la agencia que estamos esperando. Doctor, con respecto a lo que tiene que ver, ¿cómo toman conocimiento, mejor dicho, sobre la situación que estaba atravesando esta menor? Por un pariente que habría sorprendido al imputado en esta situación muy extraña, en la cual, bueno, poco la describe ahí, pero no quiero entrar en detalles de eso. Tenemos más información y hablamos ahora del juicio por Paulina Levos. Una nueva audiencia se llevó a cabo en el día de hoy. Y lo curioso es que en varias oportunidades se ha comentado en los pasillos de tribunales que Hugo Sánchez se ha mostrado algo distinto con el correr de las audiencias que se llevaron a cabo. Bueno, lo han calificado como agotamiento, inclusive se ha dormido en algunas de las sesiones. Hemos conversado con su abogado, quien nos ha brindado algunos detalles, y específicamente habló de cómo está el caso de Hugo Sánchez hoy. Se ha establecido con precisión quién fue la responsable, quién dio las sugerencias o los indicativos para que se actúe de tal o cual manera en relación a las tareas de investigación en el lugar de los hechos cuando se encontró a Paulina Levos. En especial ella, en el carácter de idónea en la materia, es la que dijo que por tener el máximo o mejor conocimiento de los hechos y del conocimiento científico en relación a su experticia suficiente para tomar una decisión al respecto, en la que aconsejó, por ejemplo, de que los trabajos o las pesquisas, las tareas perquisitivas que se llevaron a cabo, se tendrían que haber llevado a cabo, según algunos, el día 11 de marzo, o que comenzara, porque no tuvo ni siquiera comienzo, es una cuestión que yo le quise aclarar en el debate. Es decir, no es que se dio inicio a las tareas de investigación y después se suspendieron, sino que directamente por las condiciones del clima, por lo avanzado de la hora y por la dificultad del terreno, es decir, en cuanto al acceso en relación al cuerpo, se aconsejó por la doctora Lilia Moyano que estos trabajos se realizaran al día siguiente, es decir, el día 12 de marzo. Ahora, ¿cuál participación tuvo su defendido en esa escena, tanto del 11 como del 12? Porque la doctora Lilia, dice, era Sánchez quien estaba disponiendo de las cosas para el día siguiente. Bueno, esto no es así él, en su carácter de jefe de la policía, que estuvo presente en este hecho de gravedad, por cierto, y también cabe aclarar que también lo hizo en otros hechos de gravedad, sobre todo también en el tema de Betty Algañaraz, en varios, en incendios, en todos hechos de gravedad, él estuvo presente. Se sugiere que él estuvo en esta ocasión por algún motivo en especial, no es así. Es la dedicación que siempre tuvo en relación a las tareas y el desempeño de la fuerza. Pero lo que dijo la doctora Moyano es que habló con el jefe de policía, porque obviamente es el que representa a la fuerza, pero no es el que tomó la decisión en concreto de suspender las tareas de investigación para el otro día. Sino esto fue, y lo dijo claramente la testigo, como sugerencia que ella le hizo personalmente al jefe de policía. ¿Y quién fue quien tomó la decisión finalmente de suspender las acciones? El fiscal. El fiscal Noguera fue el que dirigió en realidad toda esta investigación. Ahora, ¿le correspondía a la bioquímica Lilia Moyano quedar en custodia del lugar donde se realiza el hallazgo o fue el jefe de policía quien dispuso el precintado, que incluso ella dice que vio al otro día, el día 12? Eso depende de la división criminalística. Ya creo que lo aclaré en otras notas que en la policía, si bien es cierto hay cierta verticalidad, hay una responsabilidad funcional policial. Es decir, el jefe de policía tiene funciones administrativas y políticas, representa la institución policial frente al Estado. Ahora, en relación a las tareas que se deben realizar, en el lugar de los hechos, las investigaciones dependen de los jefes de criminalística, quienes son los que toman las decisiones por tener los conocimientos científicos y la experiencia en relación a cada caso en particular. El comandante Sánchez, uno de los gendarmes que trabajó y que dio testimonio aquí, dijo no entender qué hacía el jefe de policía y toda la cúpula policial en el lugar, cuando no es un lugar que le corresponde, que le compete. Bueno, primero que el comandante Sánchez, usted se refiere al señor este que vino a querer darnos cátedra acerca de conocimientos científicos y cómo se debía realizar. Primero, no me merece ningún respeto, ¿por qué? Porque en la reconstrucción de los hechos del 5 de abril del 2006, se le hizo una pregunta concreta, y esto en relación a la seriedad con que se debe tomar la opinión de este comandante o ex comandante de gendarmería. Porque se le preguntó si se le había tomado juramento o hecho prestar juramento a los testigos de decir verdad y a todos los presentes en la reconstrucción del hecho del hallazgo del cuerpo de Paulina Levos, y dijo que sí, afirmó casi con soberbia que él nunca dejaba de cumplir estas formalidades y que nos parece esencial en relación a la veracidad del acta, a la legitimidad del contenido de ese acta. Estamos hablando del juicio por Paulina Levos, ¿cómo avanza esta causa? Bueno, hoy una de las declaraciones y testimonios fundamentales que estaban esperando es el de la bioquímica Lilia Moyano. Conversamos con el doctor Gustavo Carlino, quien dijo que hubo muchas contradicciones en la declaración de Moyano, como por ejemplo algo que es llamativo a la hora de declarar, y dijo que ella no recordaba quién era su auxiliar el día en el que hallaron el cuerpo de Paulina. El temperamento del tribunal, conociendo la metodología de trabajo y viendo la declaración que está teniendo la señora bioquímica Moyano, existen grandes contradicciones, grandes olvidos, y realmente me temo, o tengo una semi plena prueba de que no queda libre después de que termine su declaración. O por lo menos se podrían mandar las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de Turno, o por conexidad, que será la Fiscalía Cuarta, para que se la investigue por falso testimonio. Está teniendo muchas inconsistencias, muchos olvidos, muchas contradicciones. ¿Entre ellas cuáles? Por ejemplo, como no recordar quién era su auxiliar que la acompañó el día 11 de marzo del año 2006 cuando fue al lugar del hallazgo. Por ejemplo, decir que bajó en forma cómoda al lugar del hallazgo, siendo que estuvimos el tribunal in situ y todas las partes cuando se hizo la reconstrucción y veíamos cómo los efectivos policiales bajaban con cuerdas, sosteniéndose uno a otro, porque era un lugar con una pendiente muy pronunciada. Como por ejemplo, hablar de un protocolo. Y tengo entendido que en el 2006 no había, no existía un protocolo de actuación en una escena de crimen. Como por ejemplo, no recordar cuáles fueron las medidas preliminares, o como no recordar quién ingresó, quién egresó, y de qué forma ingresó y egresó de la escena del hecho. O como no recordar tampoco si existía o no una zona perimetral y si existía un encintado de seguridad. Realmente, para una bioquímica que estaba encargada, digamos, de las primeras actuaciones, que también no nos olvidemos que ella dependía de una subvención jerárquica en una entidad totalmente vertical como la policía de Tucumán. La persona que mandaba, la persona que dirigía y la persona que daba órdenes e instrucciones era el ex jefe de policía Sánchez. O sea, ella respondía al jefe Sánchez. En esto seamos claros y digamos las cosas como son. Pongamos claro sobre oscuro. Pero también ella tiene una autonomía propia de trabajo. Y otra pregunta que me hago. ¿Qué hacía el director general de policía científica más que Carranza ahí? Médico, capacitado, formado en el FBI, en Washington, en tantos lugares como él dijo. Estaba viendo, presenciando. La verdad no me cierra y me genera muchísimas dudas y no certezas. Otro tema. Hablamos ahora de las elecciones de la CTA. Y para conocer cómo se están llevando estas elecciones en Tucumán, conversamos con Julio Ocaranza, quien habló con nosotros. En total normalidad, en todo el país, ¿no? Te digo más, hasta la mesa que está funcionando en el Ministerio de Trabajo de la Nación, está funcionando con normalidad. Hay veedores internacionales también que están en esta elección. Justamente había veedores de México, de Uruguay y de Paraguay que estaban en la mesa del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y los demás veedores que son de Colombia y otras naciones están recorriendo todo lo que sería la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá estamos funcionando desde las 8 de la mañana en todos los lugares donde hay mesas. Se abrió a las 8, están siendo controladas por la lista 1 y la lista 6. Y estamos trabajando con total normalidad. Se hablaba de que se habían suspendido, habían circulado un comunicado por las redes sociales. ¿Qué hay para hablar precisamente de esto? No, la verdad que nosotros no nos conta. No, nosotros, la Junta Electoral Nacional se ha organizado esto para que esto funcione con total normalidad en tanto y en cuanto no haya situaciones especiales en las delegaciones provinciales o en los lugares de votación. Pero esto está funcionando con total normalidad. ¿Quién ha mandado ese tipo de comentarios? Y bueno, que se hagan cargo. Nosotros estamos funcionando normalmente. ¿Cree que se quiere embarrar la cancha por hablar de alguna manera? Y siempre hay interés, siempre hay alguno que le interese. Capaz que alguno lo ha votado poca gente por ahí y le preocupa que la elección del otro lado sea contundente, sea importante. ¿Hasta qué hora será precisamente la... Tenemos distintos horarios. Se ha convenido entre la delegación electoral, el apoderado de la 1 y el apoderado de la lista 6, multicolor, y la 1 Germán Abdala, de que en lo que es el interior, comunas rurales, todo eso, es hasta las 14. Y lo que es Adium, y Adium y acá, en esta sede, es hasta las 18. Conversamos con el legislador Alberto Colombres Garmendia, que realizó un análisis de la política y la economía actual en nuestro país y algunas de las cosas que dijo fue que es una situación complicada que estamos viviendo los argentinos y que él considera que los ajustes son necesarios, lamentablemente. Es una situación, por supuesto, complicada, pero son ajustes necesarios, ¿no? Cuando uno ve todos los días siguen apareciendo hechos de corrupción del último gobierno kirchnerista, esto, como yo digo, no sirve para tapar la situación económica actual, pero sí para entenderla. La verdad que fueron 12 años de una corrupción tremenda donde se desvalijó el país y se ha recibido un país totalmente fundido. Y creo que el gran mérito de este gobierno nacional fue ir atravesando esta situación sin que tengamos una crisis como la que estaba acostumbrada la Argentina, que cada 10 años teníamos realmente crisis muy profundas, con saqueos, con gente en la calle. Bueno, hoy, más allá de que es una situación difícil, estamos muy lejos de estar en una crisis y en una situación social tan angustiante como la que se vivieron en décadas pasadas. Entonces, creo que ese es el gran desafío. Y después, por supuesto, más allá del ajuste, queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos que seguir bajando la presión tributaria para que se pueda producir más, para que se pueda generar más mano de obra, que eso, creo yo, es el gran objetivo que tiene el gobierno nacional. Y estamos trabajando para eso. En ese sentido, hace dos días he estado reunido con el contador Fioretti, con el presidente de la Cámara de Comercio de Tucumán, y, por ejemplo, nos contaban lo que es la presión tributaria en la provincia de Tucumán, que es terrible. Hoy, todos los comerciantes de Tucumán, te diría, tiene saldo a favor de ingresos brutos, rentas no permite compensar, y hoy se estima que hay una deuda de más de 3.600 millones de pesos del Estado provincial hacia el comercio de la provincia, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que, estamos trabajando en un proyecto para bajar esa presión tributaria, para que se pueda compensar en forma automática los saldos a favor, porque, vuelvo a decir, tenemos que ayudar al comercio, a la producción, al empresario, que va a ser la forma de que esta provincia que está tan estancada pueda también empezar a surgir, y lo mismo a nivel nacional. ¿Hay algo de autocrítica en el gobierno nacional ante quizás algunas medidas que no surtieron efecto? Más que algunas medidas, yo, si tengo que hacer una autocrítica, creo que tal vez no se dimensionó tanto el Estado en el que se recibía el país, ¿no? Lo que era realmente, te vuelvo a decir, un país totalmente desvalijado por la corrupción, donde uno toca, es decir, gente que recibe planes que no corresponde que reciba, tanto en el ANSES o en el PAMI, la corrupción de la obra pública, lo que se robó, y creo que por ahí se pecó de optimismo de que iba a ser más rápida la salida, ¿no? Pero después creo que las medidas que se tomaron, que a veces cuestan, que no son las medidas por ahí que uno desde la política le gustaría tomar, son las medidas correctas. Hablamos ahora del operativo Ciudad Segura, se intensifican en distintos puntos de la provincia. Ciudad Segura es un programa que se viene realizando prácticamente de los primeros días de gestión, y se hace en forma conjunta con las Fuerzas Nacionales, Policía Federal, Gendarmería Nacional y la PSA. El trabajo es control vehicular, control en el caso de fronteras también se hace, se hace en toda la provincia, en todas las regionales, se intensifica el control y ahora a partir de este momento va a ser más sostenido de lunes a lunes, especialmente en los lugares más críticos y conflictivos. Dentro del esquema de trabajo del operativo Ciudad Segura está considerado hacer un bloqueo en un lugar, digamos, donde en una zona crítica se hace el cerramiento con controles vehiculares y la gente y los grupos hacen columnas y caminan la zona, donde la policía muestra una presencia ostensible y de control permanente. Muy buenos resultados, numerosos detenidos por causa, fueron, digamos, sorprendidos personas con droga, con armas, con vehículos sustraídos, que tenían pedido secuestro y la verdad, importante la cantidad de elementos que saca a la luz el operativo Ciudad Segura. Ahora sí, momento de darle la bienvenida a nuestro querido doctor, ya lo había anunciado al comienzo de nuestro noticiero, así que los saludo formalmente. Querido doctor Jorge Rodríguez Robledo. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro de estar con usted nuevamente. Todo, todo muy bien. Bueno, sí, sí. Es un gusto estar acá compartiendo con vos. Claro, por supuesto. Cada semana, como cada miércoles. Los miércoles son nuestros. Exactamente. Sí, bueno. Vi ahí que está de cumple, ¿puede ser? Sí, estuvo cumpliendo años mi mamá. Ah, muy bien. Así que... El saludito para ella. El saludito para mi mamá. Bueno, le mando un beso grande. La amo mucho, así que, bueno, mejor de los besos siempre para la mamá, ¿no? Qué lindo. Mejor ahora, que tenemos tiempo, porque después ya empieza a correr el reloj, así que dije, le recuerdo al doctor para que le mandemos saludos. ¿Cómo se llama? Mi mamá, Cristina. Cristina. Bueno, los saludos y los cariños para Cristina en su día. Siempre la ve, mi mamá. ¿Sí? No tan solo cuando estoy yo acá, pero siempre la ve a usted. Ah, bueno, bueno. Un saludo para Cris, entonces. Sí, sí, sí. Saludo para ella. Bueno, doctor, ¿de qué hablamos hoy en esta columna? Bueno, lo que estábamos conversando recién en virtud de lo que... Por ahí la gente tiene incertidumbre, duda, es particularmente al momento de salir a las rutas, qué es lo que sucede, con qué me puedo encontrar, qué significan las señales de tránsito que nosotros podemos ver ahí y, en particular, siempre tener en cuenta que la doble línea amarilla prohíbe a cualquiera de los dos carriles poder generar un adelantamiento con respecto a otro vehículo. Y esto es importante porque cuando se da lugar a la doble línea amarilla, ya aquí previamente los técnicos, los entendidos en este sentido, han analizado el circuito de ese camino y saben cuáles son las curvas entre curvas, el estado que tiene el camino, la velocidad que yo puedo tomar y es por ello que la doble línea amarilla no debe ser utilizada para el sobrepaso. Tan solo la línea punteada blanca es la que me permite a mí adelantarme con respecto al vehículo que va por delante. Y por otro lado, también es importante que cuando yo voy viajando en una ruta de pronto y voy a 90, 95, 100 kilómetros por hora, el vehículo que viene por detrás mío quizás viene a mayor velocidad con un vehículo más potente y la verdad que yo lo que tengo que hacer es utilizar los espejos, utilizar el espejo retrovisor, los tres espejos, el que está dentro del vehículo como los laterales y de esa forma si observo que otro vehículo viene a mayor velocidad que es la que voy desarrollando en ese momento, tomar la mano derecha y dejar que por la mano izquierda se libere ese vehículo en el trayecto que está buscando a la velocidad que él está deseando. No debo yo quedarme a 90 kilómetros por hora por ese carril, sino que debo buscar el derecho y permitirle a él el adelantamiento, porque lo que pasa acá es que la gente no utiliza el espejo retrovisor, a consecuencia de ellos no se percata de la presencia de este otro vehículo que se aproxima de gran forma, que utiliza las luces altas preavisando que quiere que le liberen el camino y en algunas oportunidades uno va a observar como toma la mano derecha de ese vehículo y se adelanta por la derecha, lo cual está terminantemente prohibido, generando ahí la incertidumbre, el riesgo y potenciando que se pueda generar un hecho lamentable y es por ello que siempre en la ruta utilizar los espejos retrovisores, los tres espejos con los cuales cuenta el vehículo, por otro lado tener en cuenta esto, si veo que viene más ligero el otro vehículo, tomar la mano derecha, dejar que se adelante y de esa forma yo también liberar ese camino que en la ruta, la mano izquierda es la mano por la cual se circula de manera rápida y fuera de ello también es importante decir que un vehículo a más de 90 kilómetros por hora se vuelve ingobernable, pero nosotros sabemos que los límites de velocidad en una ruta como máximo están entre los 90 y los 110 kilómetros por hora, en una autopista 120 kilómetros por hora son las velocidades máximas las que se pueden permitir a menos que la nomenclatura vial pueda presumir o pueda expresar que se pueda tomar una velocidad mayor o se tenga que disminuir la misma a una velocidad menor, pero no puede circularse en una ruta por ejemplo a 40 kilómetros por hora como en algunas oportunidades sucede ver vehículos que van paseando, que van observando la geografía que acompaña el carro, pero aquí en la ruta no se puede tener esa velocidad sino que tenemos que hablar de los 80, 90 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora ya en una ruta, pero siempre teniendo en cuenta que el estado del vehículo tiene que estar en plena condición, en óptimas condiciones para brindar seguridad a ese conductor, a los acompañantes del vehículo y también al resto de las personas que se pueden encontrar ocasionalmente también en ese mismo camino, Ivana. Muy bien, no me tocó todavía hacer un viaje largo, hice ruta pero acá cerca nada más. Hasta el Cadillaro, San Pedro, es lo que usualmente el que va queriendo aprender se va lanzando, se va animando por estos caminos, pero acá siempre lo bueno, lo importante es que la gente respete las normas de tránsito, la señalización está para algo determinado y eso está pensado de una forma específica, no es que se ocurrió, ah bueno, aquí doble línea amarilla, acá línea blanca punteada, ¿no? Muy bien, perfecto, gracias doctor, un gusto, como siempre, te espero la semana que viene. Así va a ser. Bueno, gracias. Gracias. Escuchábamos al doctor Jorge Rodríguez Robledo con su columna como cada semana, si usted quiere salir a la ruta ya sabe entonces qué cosas tenemos que tener en cuenta. Tenemos la pausa, la primera, ya volvemos con más Teleflash. En el próximo bloque hablamos acerca de un nuevo proyecto de ley que busca proteger los derechos de los más pequeños. Tucumán en Noticias. En este barrio se va a instalar la Policía Federal, dos divisiones, una división de canes y otra división de caballería. Queremos agradecer esta decisión. Se logró gracias a una ley de la Honorable Legislatura, que es la que permitió la erradicación de la Policía Federal acá en la provincia de Tucumán. La decisión política de seguir cuidando a los tucumanos y eso es muy, muy bueno para la Estalita y muy bueno para Tucumán. Gobierno de Tucumán. Gobernación Juan Manzur. Gran aniversario en Tienda San Juan y Nuevo Mundo. Cumplimos 40 años y lo festejamos con ofertas a quemarropas. Colección Ferramus para hombre y mujer. Camperas, gabanes, tapados, camisas. Descuento 20%. Campera hombre y tapado a 2.392 pesos cada prenda. No se pierda esta gran fiesta de precios. Aniversario de Tienda San Juan mejor que nunca. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Gustavo Cuevas. Suplementos deportivos. Suplementos nacionales e importados. Envíos a domicilio y a todo el país. Recibimos tarjetas de crédito y mercado pago. Te esperamos en Congreso 69. Planta alta en Iván Jim. Goose Bulls. Tu mejor opción en suplementos deportivos. La vida. Ya, ladies and gentlemen. Let us welcome you. Leap up to the whole new level. Let me introduce one and only. Mr. Shinji Taken on the saxophone. And me. I go by the name of Mika. A-R-I-S-A-K-A. And act like you all. Sing with me. Clap your hands. Stop your feet. You ready to leave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos al interior! ¡Estamos a la par de la gente! ¡Una eficiente administración! ¡Para seguir avanzando! Patricia Lizarraga, Intendente de Famaillá Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán El vicegobernador Osvaldo Jaldo remarcó Jando inaugurada esta base de la patrulla motorizada Y tiene que ver con las decisiones que ha tomado el gobernador Juan Manzur Como es el hecho de trabajar conjuntamente con cada intendente De trabajar conjuntamente con cada comisionado comunal De tal manera de poder llegar con mayor contundencia Sobre todo en los temas tan sensibles Temas sensibles como la seguridad en la provincia SEMS, Instituto de Formación Profesional En Estética Corporal Cosmetología Integral Y Peluquería SEMS te ofrece clases personalizadas Y el más alto nivel educativo Pasantías y prácticas rentadas Contamos con resolución ministerial Consúltenos en Crisóstomo Álvarez 2128 Teléfono 432-2723 Te llevan la jugada Te llevan a tu casa Delivery de Palpitos 24 Con llamada gratis 0800-888-2464 431-23-23 Palpitos 24 El juego compulsivo es perjudicial para la salud Si necesita ayuda llame al 0800-888-4508 Ley 8.986 El mes del niño está en Megatone Hasta 35% de descuento en regalos para los más chicos Y en cuotas en rebajas en concreto Megatone Megatone, bienvenido a lo que querés Va Producciones Presenta Luego de Il Divo E Il Bolo Este domingo 19 de agosto Llega la nueva lírica pop argentina Tres jóvenes tenores Con un repertorio que los conmoverá Noi Altri Un show imperdible Noi Altri Domingo 19 de agosto Teatro El Barri Anticipadas en Boleterías del Teatro Invita Canal 5 Super Canal La Universidad de San Pablo T presenta una nueva carrera única en Tucumán Técnico en Administración de Salud Diseñada para formar profesionales que puedan gestionar y administrar el sector de la salud en ámbitos públicos y privados Inicio de cursado agosto 2018 Excelente salida laboral Prácticas profesionales Cursado flexible Informes en www.uspt.edu.ar O en 24 de septiembre 476 Universidad de San Pablo T Distinta como vos En invierno Estás viendo Canal 5 En invierno Te estás viendo Y luego de la pausa retomamos nuestro informativo Bienvenidos a los que recién prenden la tele A los que siempre se van sumando a esta hora con nosotros Todavía tenemos más información y más noticias Nos quedamos juntos en vivo en la pantalla de Canal 5 hasta las 9 de la noche Retomamos la información Vamos a escuchar al legislador Fernando Valdés Quien nos ha comentado como avanza el proyecto de ley que se llama Abogado del Niño que busca proteger los derechos de los menores El Abogado del Niño es una figura que busca proteger los derechos individuales de la niñez Niños, niñas y adolescentes en conflicto En todo conflicto tanto administrativo como judicial Sobre todo judicial La idea es armar una lista de abogados expertos especializados Que demuestren y acrediten que se han capacitado en el tema niñez Que lo llevará el colegio de abogados y o la corte Nuestra propuesta es que lo lleve el colegio Como lleva también la de los abogados que litigan en algunas ramas específicas O la corte Y que de allí se haga un sorteo a petición de parte O oficialmente a pedido del juez En todos los casos donde intervengan la niñez Por ejemplo, en los divorcios vinculares Donde hay cuestiones de conflicto entre los papás Por disolución del vínculo matrimonial Pero hay hijos Generalmente esos niños no tienen protección legal Ellos como sujeto de derechos Entonces acá la idea es que haya un abogado Que cuide los derechos de la niñez Que son muchos y variados ¿No? Antes también han surgido otros proyectos en cuanto a los niños Sí, hay una figura Que está aprobada por ley de la Nación Que el viernes hicimos una jornada en legislatura La ley 26061 Que es la ley de protección integral de la niñez En esa ley se crea la figura del defensor del niño Que es como un ombudsman del niño Como un defensor del pueblo de la niñez Y la idea es que también allí en Nación Hay ya un proceso abierto de concurso Nos contaban las diputadas que estuvieron charlando con nosotros el viernes Más de 48 encriptos Un concurso de oposición antecedentes Y allí se va a designar por primera vez en la Argentina El defensor del niño de la Nación En Tucumán también hay varios proyectos Ninguno de mi autoría Pero estoy trabajando para ver Si legislatura unifica un criterio Y de entre todos los proyectos Elige uno Se lo mejora Y también generamos y creamos la figura Del defensor del niño Que seríamos en ese caso también pioneros A nivel de Nación Nación todavía no lo tiene Pero hasta diciembre van a tener Sería bueno que Tucumán también Se ponga a la altura De toda la normativa internacional De protección de la niñez Estas figuras ayudan y mucho El abogado del niño Y el defensor del niño Ojalá nuestros pares entiendan Y logremos los consensos Y saquemos estas leyes Ahora hablamos de la quema de cañaverales Bueno nosotros en nuestro noticiero Hemos mostrado información acerca de esto Pero específicamente ahora vamos a buscar La palabra de Facundo Moreno Él es subdirector de Medio Ambiente Quien nos ha comentado Que ellos están llevando a cabo Campañas de concientización Y dijo que la quema de cañaverales Es un delito Es la etapa crítica Se trata de un tipo de cultivo estacional Así que en este momento Cuando llega agosto Ya estamos acostumbrados a vivir Los peores embates de la quema Desde junio ya estamos trabajando En lo que es el control Labrar actas Instruir sumarios Identificar a los infractores A través del catastro Y del registro inmobiliario En el marco de la aplicación De la ley 6.253 Y el decreto 1955 Que previene no solo la quema de caña Sino también la quema de pastizales De rastrojo Y prohíbe la recepción De caña quemada Por parte de los exingenios ¿Se realizan sanciones? ¿Cómo se labran estas actas? Por supuesto El decreto 1955 Prevé Para el caso de eventos De quema de caña Multas de 5 A 500 sueldos básicos De la administración pública Estamos hablando De mil a un millón de pesos O sea En ese abanico Nos manejamos Según los agravantes El decreto 1955 Contiene una serie de agravantes De acuerdo a que la quema Se genera a la vera De la ruta A un kilómetro Del aeropuerto A un kilómetro De áreas protegidas Es decir Circunstancias Que generan Que la quema Sea mucho más peligrosa Para la población Entonces Esto sirve Para la regulación De la multa Dentro de ese Abanico De Discrecional Que tiene la administración Para determinar Cuál es el monto Aplicable ¿Año a año Va disminuyendo El tema De la quema De cañaverales? Una excelente pregunta Veníamos muy bien Desde el año 2013 Que habíamos tenido Un pico Que va de la mano Evidentemente Con lo que es El clima Y los fríos anticipados Las heladas anticipadas Que hemos tenido este año Veníamos con indicadores Muy buenos Veníamos sin corte de luz Prácticamente Sin quema De caña en pie Solo quema De rastrojos No había grandes Extensiones de campo Quemada Y bueno Este año Los eventos Empezaron antes Empezaron en junio Creo que ayer Tuvimos un reporte De un corte De líneas eléctricas Pero no más que eso Se venía mejorando mucho Y bueno Este año Tenemos La decisión Clara Del gobernador Y del ministro De desarrollo productivo Lucho Fernández De aplicar Todo el peso De la sanción administrativa Y no nos olvidemos Que es un delito El artículo 186 Del código penal Por lo tanto También la policía Tiene sus indicaciones Para avanzar En este delito Y elevarlo A los fiscales Competentes Ahora hablamos De la escuela Obispo Molina Que está Siendo refaccionada Por este motivo Hoy tuvieron que Hacer un corte De tránsito Nosotros hemos conversado Con quien está A cargo De esta remodelación Y lo que nos ha Comentado en esta nota Es que a partir de mañana Posiblemente No esté cortado El tránsito Estoy utilizando La parte de la grúa Con apoyo De la grúa Mejor dicho Y nosotros Que pertenecemos A condiciones escolar El agente obrera Que está Se está haciendo Una parte De refacción Del arquitecto Ojeda Se está haciendo Una refacción En la parte De arriba De Cenefa En la cual Evita el peligro De la gente circulante Que va por vereda Ya se ha hecho El túnel Para que pase Y bueno Y todo lo Como están viendo Ustedes Se ha pedido El permiso Para el corte La calzada De la grúa Bueno Entonces Esto se va a terminar Hoy ya Es el último corte Que se hace Para que nuevamente Se haga La reparación Es necesaria Cuando hablamos Un peligro Precisamente ¿Cuáles son Los problemas Que se estaban Desarrollando? Bueno Se ha empezado A caer El revoque De años Que tiene la escuela Ya Debido a los años Entonces Eso ha empezado A saltar Entonces Se evita El peligro A la gente Es lo que estamos Haciendo ahora ¿Hay actividades Dentro de la institución? No La gente Se ha pedido Que se corte De la clase Por lo menos Hasta mañana Yo creo que Para hoy Ya finalizamos esto Ya depende La directiva De los arquitectos Y los ingenieros Que están viendo Bueno Para que continúe La actividad ¿El horario Del corte Que se va a extender? Bueno Nosotros ya Estamos dando Al final A esto Ya Ahora Será a las dos y media Más tarde Ya se retira La grúa Y va a haber La circulación Nos trasladamos Ahora A Bandá del río Salí Porque hoy Se ha inaugurado Una nueva sede De la patrulla Motorizada Dando un pasito Más hacia adelante En materia De seguridad Y hoy Bueno Estas nuevas instalaciones Que ustedes ven Esto va a ser La base De la patrulla Motorizada Que está ubicada En un lugar Estratégico En Banda del río Salí Por la accesibilidad Y por la capacidad De respuesta Que esto va a tener Así que bueno Vemos que se vienen Dando avances Muy importantes Que ya lo anunció El ministro De seguridad El comandante Malay No solo En la incorporación De recursos humanos La capacitación La formación Sino también En la prevención Aquí va a funcionar La patrulla motorizada De la banda Del río Salí Que integra El sistema De emergencia Del 9-11 Y va a ser Establecido De forma permanente Con una guardia Permanente Las 24 horas Y la disponibilidad De motovehículos Y vehículos También con personal Para el trabajo preventivo Que se viene realizando En la banda Lo que estamos haciendo Es cumplir Con la orientación Que nos ha dado El señor gobernador En buscar Mejorar Todo el stand Del lugar Donde trabaja Y generarle No es cierto Mejor hábitat Al personal policial La patrulla motorizada Es muy importante Ya que Su desplazamiento La velocidad El conocimiento De la zona Favorece Para las tareas De prevención Que se realizan Día a día En esta oficina Están afectados Por día 10 efectivos Que salen Con sus motocicletas Se efectúan recorridos En todo el radio Jurisdiccional De Banda del Río Salí Y La Astenia Y acá Ustedes saben Que había un centro De monitoreo De la municipalidad Y un centro De monitoreo De la fuerza Policial Y hoy esto Se ha unificado Creando Una estructura Muy muy importante Que va a permitir Más que duplicar El área En el cual Se va a estar Monitoreando Las 24 horas Del día Los 365 Días del año Bueno, estas son Decisiones políticas Esto tiene que ver Con la capacidad De respuesta Esto tiene que ver Con el trabajo Del señor intendente Darío Montero Y de todo su equipo En cuidar A su gente Todo tiene que ver Con todo Por eso es la presencia Del ministro del interior De varios representantes Del ejecutivo Acompañando Estas decisiones Que se vienen tomando En materia de seguridad Se acerca el día del niño Es este fin de semana Y en nuestra provincia Se llevan a cabo Diferentes actividades Y vamos a resaltar Una de ellas Que tiene que ver Con la feria temática Por el día del niño Vamos a conocer Donde se va a desarrollar Y cuáles son Las actividades El día 18 Vamos a hacer La feria temática Del día del niño Que obviamente Está íntegramente Relacionada Con los elementos Que los chicos Quieren y desean tener En esta feria En particular Los emprendedores De la economía social Y un conjunto Un colectivo De emprendedores Artesanos Y artistas Se van a tomar Posesión Del ingenio cultural Y van a exhibir En más de 60 Están Más de 4 vagones Así les llamamos nosotros Todos sus productos Y todo su potencial Artístico Y empresarial Nosotros creemos Que va a ser Una muy buena propuesta Porque además Del hecho de la feria En sí misma Ustedes saben Que la feria Siempre va articulando Obras de teatro Talleres Capacitaciones Canciones Cantantes Artistas Y en este caso En particular Vamos a contar Con una estructura Novedosa Que es el teatro De la luna Que va a tomar Posesión Del ala este Y va a permitir Que en ese lugar 340 350 chicos Puedan ver Una obra de títeres O una obra O una obra De marionetas O obras de teatro Que trabajan La temática Del bullying Por ejemplo O sea que Mientras estás Disfrutando De una obra De teatro Estás aprendiendo Y estás Referenciando En tu vida Te vas con Un conocimiento Adicional En este caso Por ejemplo Va a haber un taller Para los niños Que se llama Arquitectos Trabajando Se los va a introducir En el mundo De la construcción Desde un lugar Lúdico Por supuesto Y también van a ser Talleres para madres Talleres para títeres Talleres para hacer títeres Talleres para hacer sellos Talleres para jugar A diferentes juegos Que tienen que ver Con lo deportivo Con lo Digamos Con lo físico Pueden pasar Una tarde Fantástica Empieza a las 10 de la mañana Pueden quedarse a comer Las madres Pueden tomar talleres Los chicos Pueden divertirse Al mismo tiempo Las madres Van a poder comprar Los regalos Para los chicos Porque los chicos Van a estar entretenidos Entonces van a poder Ir a comprar Sus regalos Lo más importante Quizás Es destacar Que cada producto Está hecho Por un tucumano Y que nosotros Tenemos que comprar Productos tucumanos Es nuestra obligación Sobre todo En un momento Como este Que nosotros Fortalezcamos Los desarrollos De la economía social Que realmente El círculo virtuoso Se genere A través de Ellos que hacen Algo que va Elevándose En su calidad Y nosotros Que contribuimos A generar Ese Y de vuelta ¿No? Esa combinación Que permite Que la economía social Subsista Y tenemos Una pausa Pero antes No nos olvidamos Porque ya nos están Preguntando Y tiene que ver Con la quiniela ¿Quieren saber Que ha salido En el día de hoy En la matutina? Señor director Vamos rapidito Antes de la pausa Comienza con El primer premio Que es el 3.502 Segundo premio 3.843 Tercer premio 3.925 Cuarto premio 4.409 Quinto premio 1.326 Sexto premio 8.016 Séptimo premio 5.316 Octavo premio 4.475 Noveno premio 0.788 Décimo premio 2.089 Reiteramos el primero 3.502 El sorteo De la tombola Matutina Quienes han jugado El 0-2 Han tenido suerte En este día miércoles Pausa Ya volvemos Con más Teleflash En el próximo bloque Día del niño Más actividades Ya volvemos Con más Teleflash En invierno Estás viendo Canal 5 En invierno Te estás viendo Te estás viendo El vicegobernador Osvaldo Jaldo Destacó Hemos venido a acompañar A los productores ganaderos Donde Se está hoy rematando Genética muy importante Genética de Tucumán Tucumán está comprando En provincias de Córdoba De Santa Fe Está comprando La carne que consume Tenemos que incentivar A los productores A los cabañeros Para mejorar la genética Para producir más carne Y fundamentalmente También para diversificar Nuestras actividades Tenemos que darle Un gran empuje A la ganadería Por eso Es la presencia nuestra Y fundamentalmente Acompañar A todos los productores Tucumanos Gran aniversario En Tienda San Juan Y Nuevo Mundo Cumplimos 40 años Y lo festejamos Con ofertas A quemarropas Ruana Españo de Lana 290 pesos Campera Colchada Unic 790 pesos No se pierda Esta gran fiesta De precios Aniversario De Tienda San Juan Mejor que nunca Tucumán en noticias En este barrio Se va a instalar La policía federal Dos divisiones Una división de canes Y otra división De caballería Queremos agradecer Esta decisión Se logró Gracias a una ley De la honorable Legislatura Que es la que permitió La erradicación De la policía federal Acá en la provincia De Tucumán La decisión política De seguir cuidando A los tucumanos Y eso es muy muy bueno Para la Estalita Y muy bueno Para Tucumán Gobierno de Tucumán Gobernación Juan Manzur Bueno estamos en el último bloque De nuestro informativo Como lo decíamos antes De la pausa Se viene el Día del Niño Y este domingo Hay muchas actividades Pero vamos a hablar Específicamente de una Que tiene que ver Con una obra de teatro Por el Día del Niño Bajo Organizada por el Grupo Legión 501 Escuchamos esta nota Para saber Cuáles son los lugares De encuentro Que va a ser En Casa Histórica Y también En la peatonal Muñecas Nosotros como miembros De la Legión 501 Somos parte del Grupo Dark Side Warriors De Tucumán Todo el año Estamos trabajando Con distintos Fines benéficos En este caso En función del Día del Niño Vamos a estar con los chicos De Sonrientemente Y con los de IMSA Medio difícil de pronunciar Pero IMSA En la puerta De la Casa Histórica Este día viernes A partir de las 17 horas Hasta las 18.30 Y después en la peatonal Muñecas Muñecas y Mendoza Desde las 18.45 Hasta las 20.30 Colectando juguetes Para repartir a los niños En su día ¿No? Entonces ¿Qué piden? Para bebés Para chicos grandes Todo lo que puedan acercar En estos dos días Todo Todo sirve Todo suma Y si no podés Comprar un juguete No tenés un juguete En buen estado Acercalo No me acerques A Otito con tres ruedas Bueno Le vas a dar a tu hijo Un Otito con tres ruedas Hace de cuenta Que le estás dando Algo a tu hijo Algo que esté en condiciones Y si por ahí tenés Un alimento También suma Y si por ahí tenés Una ropita Que ya no usás También suma O sea que no tan solo juguetes Si no pueden acercar Todo lo que Les sirva a los niños Todo suma Todo viene bien En estos tiempos Todo ayuda ¿Qué los ha llevado A hacer estos actos De beneficencia? Bueno Nosotros como parte De la 501 Está dentro De nuestro espíritu El hacer esto Ahora en lo personal Yo creo que Los argentinos Somos muy quejones Bueno Pero para quejarte Tenés que hacer algo No te podés quedar Atrás de una computadora Criticando todo Accioná Accioná para que el mundo Sea un poquito mejor Para que a nuestros hijos Les dejemos Algo mejor De lo que encontramos Bien Entonces invitarlos a todos A dejar donaciones ¿Vas a hablar? Bueno ¿Cómo le va? Invitarlos a todos A que dejen sus donaciones En este Día del Niño Bueno Están todos invitados Vamos a estar el viernes Desde las 5 de la tarde Hasta las 7 de la tarde En la puerta de la casa histórica Y después nos pueden encontrar En muñecas Y melosa Vamos a estar conectando Con otros chicos También juguetes Alimentos no parecederos Alguna ropita usada O nueva que tengan Todas las edades Todas nos sirven Porque aunque No vaya para esta gente Ahora Y así sea para gente mayor Le encontramos un destino Muy bien Entonces reiteramos Los lugares de encuentro Casa histórica Desde el viernes Desde las 17 a 18.30 Y también en peatonal Muñecas De 18.45 a 20.30 Felicitamos la iniciativa Entonces del grupo Legión 501 Rapidito Señor director Mi querido Franco Majul Vamos con la tómbola Vespertina El primer premio Es el 9.558 Segundo premio 8.725 Tercer premio 3.843 El cuarto premio 8.429 Quinto premio 9.137 Reiteramos el primer premio 9.558 Quienes han jugado Al 58 Ganaron con la tómbola Vespertina Ahora si Nos vamos A conocer A saber que dice el pronóstico Como siempre Al finalizar nuestro noticiero Que dice el pronóstico país En la zona norte Una mínima de 13 grados Una máxima de 17 En la zona centro Una mínima de 1 grado Y una máxima de 18 grados En la zona sur Una mínima de 1 grado bajo cero Y una máxima de 4 ¿Qué pasó hoy? En Tucumán La mínima registró 13 grados La máxima 18 La humedad 27% Y la presión 973 En hectopascales ¿Qué dice el pronóstico extendido? Para mañana jueves Algo nublado Con una mínima de 7 Y una máxima de 20 grados Hacia el día viernes Algo nublado también Con una mínima de 6 Y una máxima de 21 grados Día sábado Arrancando el fin de semana Algo nublado Con una mínima de 7 grados Y una máxima de 27 Va a estar muy lindo El día sábado Entonces para arrancar El fin de semana Yo quiero agradecer Como siempre A quienes me acompañan Gracias a Gustavo Cuevas Suplementos Goose Bulls Por brindarme La mejor suplementación Deportiva Gracias a San Isidro Boutique Indumentaria femenina Y accesorios Los encontrás En calle Santiago 510 Ahora si yo me despido Gracias por haberse quedado Con nosotros En la pantalla del 5 Nos encontramos mañana Para seguir informándonos juntos Que tengan una linda noche Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!